Bolivia aún mucho más que Venezuela, porque Venezuela continuó tratando de jugar los dos frentes, o sea, tratando con Estados Unidos, dependiendo económicamente de la financiación y de las estructuras bancarias internacionales lideradas por Estados Unidos e Inglaterra, mientras que Bolivia tiene mucho más clara el concepto de desligación, o sea, de destaco, de autonomía, a pesar de que sigue conectada al mundo, obviamente, en casi todas las maneras, inclusive que Venezuela ha mantenido, en su principio filosófico de política, habría inclusive de continuar a independizarse, o de ser más autosuficiente, si pudiese, en todas aquellas maneras, que casi todos los países estamos obligados a mantener, especialmente cuando se trata de la economía, y el intercambio de bienes, no sé cuál es la categoría de cosas que vienen elaboradas, luego de explotadas de la tierra, vienen elaboradas y procesadas, estoy pensando a Cristina Kirchner, que me enseñó ese nivel de la industria y del comercio, o sea que, y así le fue a Venezuela, porque tanto siguió tratando, no podés, o sea, hay un principio fundamental o esencial de lo que es las dinámicas morales del intercambio entre seres humanos, que es absurdo declarar a alguien que te está haciendo mal, que estás disgustado con él, que no crees más en esa persona, y seguís a buscar intercambio comercial y financiero, o sea, tarde o temprano iba a explotar, la manera en que Venezuela continuó a tratar de jugar los dos frentes, mientras que Bolivia, por eso digo el único, porque Bolivia entiende, a pesar de que, o sea, a pesar de que sigue tratando con la comunidad internacional, su punto de partida es uno de íntegra y íntegra soberanía, o sea, como ya lo expliqué, esta es la diferencia, y es el motivo por el cual a veces bromeo y digo que Sudamérica primero tendría que volver a cero, levantar todas las verjas alrededor de sus océanos y volver a concebir lo que es crear tu propia nación y dar ambos pasos, no dos pasos, como se dice cuando tenés un conflicto de oposiciones, esquizofrénico, en que uno piensa, un paso, la derecha piensa que tiene que estar ligado, o está atado, o debe seguir el modelo de los europeos, de Estados Unidos, lo que sea, y el paso izquierdo trata de volver a lo que es la creación de la nación del pueblo y los conceptos puros de soberanía. Esta esquizofrenia que sufre Latinoamérica desde los días coloniales, es precisamente contra lo que luchan gente como Ignacio Lula da Silva, y los, bien que mal, corrupta o inadecuada o mediocremente, o como lo hayan hecho, los Kirchner, Correa, Morales, Chávez, o sea, tenían claro que el paso del pie derecho tiene que ser verdadero y para siempre. Después de ese punto, creo que lo voy a explicar más adelante en el video, después de que se adquiere, sí, porque esto es una interyecta, después de que se adquiere la integridad y la pureza de lo que son los estados y la soberanía de los pueblos, podemos desde un punto de paz comenzar a intercambiarnos. No sé si lo dije antes o después, pero no voy a decir más nada sobre eso, porque no estoy seguro si lo hablo más tarde. Bueno, así que meto esto y ahora continúo con lo que lo grabé antes. Quería solo decir que la diferencia con Venezuela y Bolivia era que Bolivia entiende que el corazón soberano tiene que ser puro en su fuerza, morales, digamos. Bolivia entiende esto, que el enganche, o sea, la trampera está en cuando tratamos con el diablo, como diría Chávez quizás, para simplificar, cuando tratás con aquel que presenta el antagonismo o la confrontación. El trato económico y financiero no son sistemas que el mundo está obligado por la naturaleza a utilizar. Hay cosas que el mundo y las sociedades hoy creen, como por ejemplo la guerra o la economía, son cosas que, bueno, más allá de las disputas, diferencias políticas, estas son cosas que no podemos largar. No es verdad. No existen. Quizás son muy grandes. Quizás muchos de nuestros países operan a través del sistema de estructura económica que no podemos largar, que no podemos, que debemos olvidarnos de lo que es generar tu propia existencia independiente y soberana como país, como individuo, como mentalidad, como intelecto, como comprensión, como ingenio creativo, como naciones y como pueblo. Esto, en su espíritu, esta noción, en su espíritu, es algo fundamental a que comprendan. Debe ser establecido como la base, la roca sobre la cual separan nuestras naciones. Así como parece estar demostrando Bolivia. No sé lo suficiente como para hablar de contradicciones que quizás encuentran ahí. Estoy hablando muy como hablaría cualquier persona observando la información que se encuentra a disposición en la internet. Bolivia contrasta a Venezuela y Venezuela se encuentra en esta situación precisamente porque Chávez, inclusive, continuó a tratar de ver cómo maniobraba su ideal soberano, apoyándose y sirviéndose del beneficio que le daba el sistema financiero y el apoyo económico de los bancarios, financieros de Estados Unidos, de Inglaterra, los monopolios y las corporaciones industriales, etc. Ahí está el enganche de Latinoamérica, lo que nos tiene, que seguimos tratando de jugar con el diablo. No quiero decir esa palabra, pero en este momento, esa metáfora, pero no quiero, no se me ocurre otra manera de poder explicarlo un poquito más elocuentemente y más maduramente. Se entiende la analogía, se entiende la metáfora. Hay que tener el corazón soberano, el concepto de pueblo y su nación, basta, el pueblo y su nación, y todo lo que de esa nación venga y haga como el origen y la fuente de todo el destino y la utilización del patrimonio y lo que se haga de ese país para su pueblo. Por ejemplo, lo que ocurre con, en este momento, el cambio que hubo hacia otro tipo de presidencias en el continente, incluyendo la Macri, es que provienen de una sociedad, de una cultura que viene siendo cultivada hace décadas, desde la era colonial, a subconscientemente, se podría decir, pensar que nosotros dependemos, no logramos tomar en manos ni adueñarnos de los sistemas administrativos de una nación. Necesitamos adoptar lo que ya fue inventado, y hay gente que inclusive lo discute eso, no podés reinventar la rueda. Bueno, esta no es una rueda en realidad, esto es un sistema que puede ser mejorado, al cual se le pueden encontrar errores, el cual puede terminar siendo cadenas en vez de algo que hace crecer una nación. Es totalmente sujeto de cuestionamiento, y para nada necesitamos adoptar, o sea, no hay nada, inclusive lo están demostrando países creando otros bloques, la India, el Brasil, el BRICS, y los países petroleros han tratado de crear un nuevo fondo, un nuevo tipo distinto de, una nueva moneda. O sea, que vemos que hay una comprensión inclusive de esto, a que nos están subyegando estos sistemas, y lamentablemente, tristemente, nos pensamos que Macri, porque era así bonito, rico, con presencia, una apariencia de cajetilla, de simplicidad, de exitosa, y qué sé yo, en realidad, cuando ahora conocemos la personalidad de la persona, es un tipo que es mucho más sencillo de lo que nos imaginábamos, no tiene la sofisticación, tiene principios muy básicos, y realmente algo pobre, es carente de ambición sobrana, de ambición, para lo que debería ser el cargo de líder de una nación que inventa, que crea, que forja, que abre grietas, no, quiere cambiar todo, pero en realidad quiere cambiar todo, modelo con el cual se siente cómodo, y conoce, entonces parece que está siendo radical, pero en realidad no está siendo radical, que está obligando, o sea, imponiendo, sin consulta, no me quiero meter en esto, pero además me estoy desviando, se ve que subconscientemente, es parte de una gran población en todo el continente sudamericano, que asume subconscientemente que nosotros somos un poco anticamados, como que necesitamos estar agarrados, o seguir la cultura y la inteligencia del norte, o sea, esto es muy sublime, está instalado en el subconsciente de los países latinoamericanos, y no lo ves, inclusive es en países que han sido súbditos después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón y Alemania, no obstante, a pesar de que ahora están bajo el paraguas del dominio occidental, encabezado por Estados Unidos de Inglaterra, ves que no tienen esta debilidad, en secreto se podría decir casi, su cultura y su decisión, lo hacemos nosotros porque nosotros podemos y sabemos, lo mantienen el pueblo alemán y el pueblo japonés, solo que acepta el sistema de incorporación al liderazgo, al occidente liderado por Estados Unidos, pero hay una diferencia en el interior, en el interior subconsciente, espiritual se podría decir, a Latinoamérica, Latinoamérica, si vos haces una entrevista y le preguntas a un ciudadano japonés, ¿te crees que podremos inventar la fusión? El japonés te va a decir la fusión limpia, o sea, basada en agua, la reacción fusión, no sé cómo se dice, sí, porque bueno, nosotros ya estábamos explorando y hay científicos en otras partes del mundo que también están investigando y que acá funcionaría porque en realidad estamos cansados de la energía nuclear, bla, 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 bla. Si vos le haces la misma pregunta a una persona de Latinoamérica, no tarda dos segundos y decirle, bueno, pero los ingleses nunca financiarían, o, sí, eso es algo que tendríamos que adquirir el conocimiento de los Estados Unidos, o sea, siempre el referimiento es que somos impotentes y que necesitamos hacer referimiento, esto es el gran problema de Latinoamérica, y aunque no lo crean, subconscientemente se encuentra en un Macri que lo primero que hace es, no, para que nos traten bien vamos a deshacernos del reclamo Malvinas, para que podamos adquirir la financiación, sí, porque entonces mirá, dice presidente, apellido inglés, o sea, más obvio no podría ser que no sabemos ser nación, ser nación no es solamente una cosa que suena lindo en la campaña o en un discurso, ser nación es querer, es voluntad, es no pensar afuera de lo que son nuestras capacidades y nuestros deseos, en toda cosa, en la invención de un sistema educativo, ¿qué hace Menem? cambia el sistema educativo, y esto le pasó a Italia también, no fuimos los únicos bobos, cambia un sistema educativo que estaba produciendo una de las poblaciones mejor educadas del mundo, en todos los problemas que tenemos ahora en los sistemas educativos, inclusive la criminalidad, que imita a la informalidad y la criminalidad que ocurre en las escuelas de Estados Unidos, y no es coincidente que lo que quiso Menem fue copiar el sistema americano, nosotros, los enseñantes en la Argentina, todos se quejaron, todos entendieron enseguida lo que iba a pasar, los docentes se levantaron, pero nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos, no pensamos a ver qué es lo que están diciendo, cómo nos equivocamos, cuál fue el problema, no nos tenemos a nosotros mismos como referimiento, porque tenemos esta idea que allá arriba en el norte hacen las cosas mejores que nosotros, y eso es letal, letal para cualquier nación que quiera progresar, pisar con confianza y crear y armar su futuro, si no crees en vosotros mismos, olvídate, si no crees en vosotros mismos, si no se cree en uno mismo, como estoy hablando, lo que estoy diciendo, bueno, espero que, esto me parece raro ahora que continúe el segmento del video donde inserté esto, pero les recuerdo, estaba hablando de la comparación de Bolivia, como es admirable que Morales, en su simplicidad, despegó a Bolivia de tantos lazos que creemos inseparables, que no se pueden cortar, en los monopolios industriales, económicos, no sé si económicos, tanto como comerciales y industriales, y que me di cuenta que faltaba, es decir, a diferencia de Venezuela, y ahora esperemos que funcione cuando me meta esto en el medio del video.